La venta en supermercados viene bajando desde el 2018 en forma pronunciada y anteriormente por ahí teníamos meses buenos, meses malos, alternativamente. Pero la caída permanente y pronunciada desde el 2018 no se ha detenido, con excepción de marzo de este año, que por el tema de la pandemia hubo un mejor volumen de ventas. Nosotros creemos que en realidad estamos viendo que las ventas globales en supermercados, exceptuando los productos navideños, siguen deprimidas. No obstante, los productos típicos de fin de año se están moviendo bastante bien. Creemos que cuando comiencen a hacerse efectivas las ayudas del gobierno, los incrementos, digamos las asignaciones de jubilados, la tarjeta alimentaria doble que hubo este mes, estimamos que va a ser un volumen de ventas interesante. Pero, o sea, no es que nos vamos a saludar con esto, pero por lo menos vamos a tener un respiro. Ya hace bastante tiempo que la gente, y hablo en los supermercados de proximidad, en los barrios, no tanto en el centro, la gente compra por la plata que tiene en la mano. O sea, por tantos pesos milanesa, por tantos pesos puchero, o por tantos pesos pan. En realidad, exceptuando los productos en la canasta básica, todo, todo, digamos, el resto de los productos han caído en sus ventas. Inclusive, exceptuando noviembre, octubre y noviembre, que no tenemos datos, hasta septiembre ya tuvimos dos meses, septiembre y octubre, con caída de ventas de productos de consumo masivo. Nosotros tenemos, digamos, ya tomado al año 2020, un año típico, por el tema de la pandemia, digamos, como perdidos sin ningún tipo de posibilidad de lograr alguna recomposición en el capital, trabajo, o en personal, o en rentabilidad. Así que nuestra esperanza es que realmente la economía argentina comienza a crecer el año que viene, según, digamos, las expectativas que hay, debería suceder así porque venimos de un piso muy bajo. Entonces, una vez que las industrias puedan trabajar un poquito más a full, puedan recomponer sus plantas de personal, bueno, vamos a ver si se reconvierte, porque todo gira alrededor de la falta total de poder adquisitivo de la gente que tiene trabajo. Y bueno, también hay mucha gente que no tiene ningún tipo de ingreso. Realmente, el IFE no solo ayudó en forma directa a la venta, sino ayudó a bajar también los pasivos de los clientes. Y hablo del pasivo de los clientes porque hoy las ventas en efectivo, en tarjeta de débito, en tarjeta de crédito, se producen en formas proporcionales. Es casi un número de un 33,33% cada forma de pago. O sea, que si sumamos tarjeta de débito y crédito, ya tenemos que el 66% del dinero que ingresa al supermercado es plástico, ¿no es cierto? O sea que siempre otro ingreso extra, como el aguinaldo o el IFE, hace que se le baje el pasivo al cliente y pueda seguir utilizando el plástico.